Y sigue la mata dando, nosotros seguimos gozando, esto es su programa Estrellas Hoy, y le voy a platicar de la arrolladora Banda Limón, ahora son superhéroes, se convirtieron en Superman, Supermandilones, en Acceso VIP. Bienvenidos, esto es Acceso VIP, y el día de hoy la arrolladora nos deleitará con una de sus habilidades culinarias, ¿o no? Quedamos que ir a cocinar, ¿no? Ah, no, no, sí, por eso, por eso, por eso. ¡Ah! ¡No me aguanto! En esta ocasión, en este programa, vamos a cocinar algo espectacular, que es una pasta, una pasta con la salsa secreta arrolladora. Señores, los ingredientes son... Jitomate, un poquito de chipotle, y que esté muy espeso, pero no les puedo decir toda la receta, porque si quieren toda la receta, pues nos tienen que llevar a su casa para que les cocinemos, la verdad, a todos. La cocina siempre se presta así como para el chislecito y todo el rollo. Dígame usted, don René, ¿usted no cree sinceramente que a usted le hayan echado toloache en su comida para tenerlo bien amarradito? ¿Desde cuándo? ¿Usted te acusa a su señora de eso? Pues yo creo que sí, pues estoy con ella. Josy, ¿tú crees que a ti te hayan atrapado por la cocina? Té de calzón, le dicen, ¿verdad? Y soy el rey de los desayunos. O sea... Yo soy el rey de los desayunos. El cocinero, y ahí eres remandilón, ¿verdad? No, que muy machito aquí tenemos con tu mandilito. De hecho, el mandilón es lo mío. Yo siempre he dicho, la mandilonería es lo mío, y como decimos muchos compañeros aquí, yo creo que ser mandilón es la mejor manera de ser feliz con tu pareja. Y entre chisme y chisme, la receta ya estaba lista para disfrutar. Vamos a ver, usted diríjalo, usted diríjalo. Mucho cuidado, ¿eh? Échale, échale. No vaya a manchar ahí. A ver. A ver, Mr. Che. Vean aquí la consistencia, quedó bien la consistencia de la pasta. A ver, pruébenla usted. Me parece perfecto, ¿eh? ¿Que quedó bien? Un pegadito, como que le faltó un poquito más. Temperatura al agua. Esto fue Acceso VIP con la arrolladora. Me...